Desde mi querido y lindo Abasolo en lo que es el Jardín Hidalgo, jardín que pues enmarca, enmarca lo que es el edificio de la presidencia municipal de esta risueña población del suroeste de Guanajuato. Mi querido y lindo Abasolo, el Jardín Hidalgo. Déjenme comentarles, amigas, amigos, que en esta ocasión, pues el Jardín Miguel Hidalgo reviste una particularidad. Aquí en lo que es su centro, pueden ustedes apreciarlo, hay diversas fotografías que conforman una especie de galería museo al aire libre. Galería museo que desde luego, amigas, amigos, en esta ocasión, pues consta de una, dos, tres, cuatro, cinco, de cinco fotografías de personajes ilustres de aquí del municipio de Abasolo, Guanajuato. Pero en esta ocasión, fuera de referirme a las cinco imágenes que aparecen, me quiero referir de manera mucho, muy especial a lo que aprecio en estos momentos. Una especie de monumento que provisionalmente, pues se conserva aquí en el Jardín Hidalgo. Este monumento, amigas, amigos, está dedicado a la memoria del profesor Sergio Martín Estapia, cronista vitalicio del municipio de Abasolo. Observo, dice crónicas de historia, profesor Sergio Martín Estapia, cronista vitalicio Abasolo, Guanajuato. A un lado, pues se observa... Deliciosos, deliciosos los cohetes que se escuchan acá en la parroquia de nuestra queridísima y adoradísima Virgen de la Luz. Y les decía, aquí observo una imagen de lo que fue la pila bautismal, la pila en que fue bautizado un día 16 de septiembre del año de 1753, el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Y pues observo por ahí los logotipos del Instituto Estatal de la Cultura, el logotipo del gobierno municipal 2018-2021 de aquí de Abasolo, Guanajuato, y el logotipo de la Casa de la Cultura de Abasolo. Y pues desde luego, pues la imagen, la fotografía de nuestro apreciadísimo profesor Sergio Martín Estapia, cronista vitalicio de aquí de Abasolo, con su corona, pues hay que recordarlo, el maestro Sergio, pues recién acaba de fallecer. Y este, pues es el homenaje póstumo que le sigue rindiendo el pueblo de Abasolo al maestro, al profesor Sergio Martín Estapia, quien fue cronista vitalicio de la ciudad de Abasolo. Pues nuestros recuerdos, siempre en nuestra memoria, amigas, amigos, irán para el maestro Sergio Martín Estapia, a quien tuvimos la oportunidad de conocer, de tratar, en varias ocasiones, pues le llegamos a entrevistar, una persona siempre muy amable, muy accesible, pero sobre todo, muy conocedora de la historia de su municipio. Descanse en paz, el profesor Sergio Martín Estapia. Descanse en paz, el profesor Sergio Martín Estapia.